No sé si hay malestar, la verdad, hoy en el día de hoy he hablado con el Secretario General de la CGT por razones que tienen que ver con nuestras competencias y no me parece que haya un malestar, un motivo, digamos, de enojo. En todo caso, siempre los cierres de lista pueden tener algún tironeo, nos pasó a nosotros cuando fue el cierre de las listas en la ciudad de Buenos Aires, me parece que es algo connatural con los procesos de conformación de listas electorales donde hay que atender distintas realidades territoriales, representaciones sociales y políticas. No me parece que vaya más allá de eso y en todo caso he leído declaraciones de importantes miembros del Consejo Directivo de la CGT en favor de continuar apoyando y sosteniendo la línea que lleva adelante el Gobierno Nacional y en particular la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y Amado Udo.